¡Hola a todas! Bienvenidas, mi nombre es Lupita y muchísimas gracias por estar aquí. Hoy les tengo un maquillaje súper hermoso para estas fechas, ya sea Navidad o Año Nuevo. Y primero que nada quiero mandarles muchas bendiciones, abrazos, muchísimas gracias por todo el amor que me brinda. Y quiero desearles que se la pasen muy muy bien en compañía de todos sus seres queridos que estén en familia. Les cuento que en este video estaré utilizando estas brochas de Royal que vienen en este paquete súper bonito y se abre. Nada más que las puse al revés, o sea van en este. Y estas brochas me encantaron porque puedes utilizarlas para viajar o si quieres nada más así en tu escritorio donde te maquillas, así se va a ver muy bonito. Abajo les voy a dejar el enlace directo a donde pueden conseguir estas brochitas. Ojalá les guste este maquillaje que a mí me encantó, creo que se ve súper hermoso. Creo que ya sé que estaré utilizando yo. Me encanta el labio rojo. Igual tú puedes cambiarle un poquito de labio, pero muchachas, Navidad o Año Nuevo no es cualquier cosa. Así que tenemos que pulirnos, producirnos un poquito más, ya que son fechas muy muy importantes. Y pues ahora sí, como les digo, felices fiestas. Las quiero mucho y pasemos al video. Bueno muchachas, ya hice mi ceja. Como pueden ver, nada fuera de lo común, quise avanzarle. Y estuve usando este de Anastasia en el tono Ebony. Y lo limpie, limpie mi ceja con este corrector de Maybelline. Pues ya saben mis brochitas, las mismas que utilizo siempre. La de Eco Tools y esta de Luxie. Y primero voy a aplicar un poquito de corrector y este es el de MAC. Y es en el tono NW25. Y lo voy a aplicar en el párpado para que me ayude a cubrir un poquito, este, tengo como unas venitas. Me va a ayudar con la cobertura y también a que la aplicación sea más buena. Este, y lo que me gustó es de que en la caja viene aquí el nombre de cada brocha. Y como, para qué se utiliza. Estas son perfectas para viajar. Yo estaré viajando en estos días, así que las estaré llevando conmigo. Y este, había unas que tenían una forma súper rarita que no había visto. Y pues me guié con esta información que tiene aquí en la cajita. Súper padre. Y las brochas son así de bonitas. Los colores son tan hermosos los colores y son súper suavecitas. Son muy, 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 muy finitos los cabellitos. Me encantaron. Esta, esta me encantó para la base. Este, creo que se va a aplicar perfecto con esta. Ya quiero utilizarla. Y esta para el polvo. Bueno, les estaré diciendo cuáles voy utilizando. Pero ya comencé a hacer un ojo. Porque quería más o menos ver qué maquillaje quería. Muchachos, de verdad que tenía toda la intención de utilizar esta paleta de BH Cosmetics. Pero es que las sombras son muy polvosas. No pigmentan tan bien. Quería utilizar estos verdes. Pero de verdad que son muy polvosas. Intenté, pero no me gustó cómo se miraba. Así que mejor escogí la que siempre utilizo. Porque me gusta. Tiene buena pigmentación. No es tan polvosa. No seca. Y se quedan los colores exactamente donde quieres aplicarlos. Entonces por eso decidí escoger esta. Voy a comenzar por aplicar con esta brochita gordita. Esta sombra de aquí. Un poco de este y de este. Y esos colores los voy a estar aplicando arriba de la cuenca. Después con esta brochita chaparrita que me encantó. Voy a aplicar un poquito de este cafecito. Como... Claro. Y este color va a ir directo en el pliegue. Voy a ir intensificando poco a poco. Otra vez con esa misma brocha voy a aplicar un poquito de este guindo. Creo. Igual por toda la cuenca. Pero enfatizando más en esta orilla exterior. Voy a tomar otra vez la brochita que utilicé primero para difuminar un poquito. Voy difuminando conforme voy ensuciando para que al final mi maquillaje no sea un desastre. Ahora con esta brocha picudita voy a aplicar un poquito del negro. Y este solamente en la orilla exterior. Así de fácil ahora voy a tomar una toallita y voy a limpiar. Voy a hacer una línea de la orilla de mi ojo hacia la punta de mi ceja más o menos. Con esta brocha planita voy a aplicar un poquito de claro. El color más claro de esta paleta. Y lo voy a estar aplicando en el hueso de la ceja. Ya casi quedó mi maquillaje de ojos. Entonces voy a estar aplicando el brillo. Y voy a utilizar este. Es un primer de Elle. No sé cuánto costó como 3 dólares. Cuando mucho 3. Si no es que un dólar. Muy barato. Voy a aplicarlo un poquito. Y este va a ayudar a que se peguen los brillitos a nuestro párpado. Este lo voy a estar aplicando en la almendra del ojo. No quieres acercarte tanto a la línea de las pestañas. Así que me voy a alejar un poquito. Pero todo lo demás sí lo voy a llenar de este producto. El brillito. Y estos son de Heart Candy. Y se llama Puppet Pigments. Y ahora sí. Aplicarlo a toquecito. Mantén cerrado tu ojo para que no te vayan a caer brillos dentro del ojo. Yo lo que hago es pegarle a mis pestañas para que caiga y no me caiga en el ojo. Voy a limpiar donde cayeron brillos en mi cara. Y ahora sí voy a delinear con este delineador líquido de Kat Von D. Y para hacer la colita me voy a guiar con esta línea que hice. Ahora sí voy a rizar mis pestañas. Y aplicar una máscara. El día de hoy estaré utilizando estas pestañas que las compré en dólar. Como por dos dólares. Muchachas, por alguna razón cuando exporté el video ya no tenía la parte donde aplico mi base y mi contorno. Pero igual aquí les digo, escogí la True Match y aquí les dejo el tono. Y para contornar, contorné con una barrita de Maybelline, la Fit Me. Ahora el tono claro lo voy a difuminar con la brocha que apliqué mi base. Ahora voy a usar esta brochita plana y el polvo translúcido de Mary Kay. Y lo voy a estar aplicando en esta área. Voy a aplicar bastante. Voy a hacer ese método que dicen baking, cocinando. A ver si me sale. No sé, muchachas, pero siento que esto de contornar con crema es un poquito más difícil. No sé cómo se ve. Pero vamos a terminar el maquillaje de ojos en lo que está cocinado esto. Voy a tomar el delineador en gel y este es de Elle. Y con esta brochita voy a delinear toda la línea del agua de mi ojo, tanto arriba como abajo. Y en el lagrimal también voy a aplicar este un poquito de negro. Ahora con una brochita voy a aplicar este tono cafecito en la línea inferior de las pestañas. Voy a tratar de hacer un tipo de smokey pero con cafecito. También voy a aplicar un poquito de negro para que se vea como más de noche este maquillaje. Ahora antes de poner el rímel en las pestañas voy a quitar todo ese polvo. Bueno, siento que para enmarcar voy a tener que aplicar este de NYC que me encanta, muchachas. Este es muy barato. Lo pueden conseguir en Walmart. Me encanta. Y voy a aplicar un poco. Voy a difuminar un poquito. Ahora voy a aplicar mi rubor y voy a usar este de Elle. Es un cuarteto y es en el tono light. Yo creo que voy a estar usando este de aquí. Para completar este maquillaje voy a usar el iluminador de MAC. El Soft and Gentle que me encanta. Ya que tiene el producto mojo un poquito la brocha y después lo aplico para que así esté como que más vibrante el color. Para terminar voy a aplicar este fijador de L'Oreal en todo el rostro. Y ahora sí estaré aplicando mi labial de MAC que es el Ruby Woo. Está hermoso este color y es mate, súper festivo. Y ahora sí estaré aplicando mi labial de MAC. Y ahora sí estaré aplicando mi labial de MAC. Y ahora sí estaré aplicando mi labial de MAC. Y ahora sí estaré aplicando mi labial de MAC. Y ahora sí estaré aplicando mi labial de MAC. Y ahora sí estaré aplicando mi labial de MAC. Y ahora sí estaré aplicando mi labial de MAC. Y ahora sí estaré aplicando mi labial de MAC. Y ahora sí estaré aplicando mi labial de MAC. Y ahora sí estaré aplicando mi labial de MAC. Y ahora sí estaré aplicando mi labial de MAC. ¡Gracias!